Demasiado bello para ser verdad Lo pensaba tantas veces y era realidad Demasiado absurdo, no me quiero enamorar Tratete hasta convencer, pero tú pudiste más Demasiado fuerte, que ahora vengas a decir Que acabó lo nuestro, que es mejor dejarlo aquí Demasiado tarde para decidir, que te equivocaste con tu amor por mí Si yo te arrojo hasta los huesos, ¿cómo me pagas así? Demasiado tarde para renunciar, tengo un corazón que no da marcha atrás Ya me arranco el sentimiento, ¿cómo aprendo a respirar sin ti? Demasiado triste, enfrentar que no estás Pero si nada me haces